Música BCM Producciones, lo número uno Música Hicimos un recuerdo, para decir daño Pasaron por orgullo, a matar a los dos Y nos arrepentimos, por aquella decisión Entregando el cuerpo, vino el corazón Música Ya no puedo vivir esta vida, así de vacía Que castiga el silencio, solloza de la soledad Que atraviesa mi alma, por dentro, porque no eres mía Y no vives la tuya, en un mundo escuro Que la falsedad Música El pobre tonto que vive contigo, creyó en tu querer Música Agardeando que tienes un lado, un amor de verdad Música Te miras al mundo, que esto fue un error Tan solo una aventura, y te acuerdas de mi Pero estoy seguro, que fíjese el amor Si todavía tu cuerpo, me pertenece a mi Música Y usa todo lo que quieras, que para mi sigue sufriendo Disimula el tiempo de afuera Ay, pero te quemas por adentro Música Música Y usa todo lo que quieras, que para mi sigue sufriendo Disimula el tiempo de afuera, pero te quemas por adentro Música Y se nota y se ve Música 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 Siempre seré tu castigo, el ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo, que no lo olvidas todavía Música Ay, la piscina y a las tablas Música Música Mi baile, mi swing, ese movimiento para mi Mi baile, mi swing, ese que te gusta a ti Música Música Mi baile, mi swing, ese movimiento para mi Mi baile, mi swing, ese que te gusta a ti Música Música Ese movimiento para mi es el que si te gusta a ti Ese meñadito sexy es el que extrañas tú de mi Música 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 Hicimos un acuerdo para decir adiós Música 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 Y yo no puedo vivir esta vida así de vacía Música Que castiga silencio saliosa de la sanidad Música Música Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres mía Y tú vives la tuya Música 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 Mi baile, mi swing, se volviendo a mi Mi baile, mi swing, sé que te gusta a mi Mi baile, mi swing, ese movimiento para mí Mi baile, mi swing, ese que te gusta a mí Ese movimiento para mí es el que sí te gusta a ti Ese meneadito sexy es el que extrañas tú de mí Rápido, con esto, rápido Ese movimiento para mí es el que sí te gusta a ti Ese meneadito sexy es el que extrañas tú Ese meneadito Ay, perejalo, ay, perejalo, ay, perejalo Vuelo, vuelo, perejito, vuelo, vuelo Ay, perejalo, ay, perejalo Ay, aprijo Ay, perejalo Ay, perejalo Ay, perejalo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!